y que gracias a la pantalla aquí te cambia me cada jugando a pokemon insurgents episodio números 9 y vamos a continuar lo dejamos aquí en el capítulo anterior con dos pokémon no curados que no os he curado la verdad esa vez desde pero total están bastante bien de vida y pp es así que vamos a continuar por este ancient ruins parecen ser unas ruinas hombre ruins ruinas creo que es evidente y aquí hay una que es eso una ocasión luz vale para decir una ocasión y por aquí no se puede pasar ha fundido eso y vamos a ir por aquí que bueno esto es para que te he visto preciosa para casa ven aquí para ella está nos pide a la super poción que nos hacía falta la que perdimos en el capítulo hace de hace dos días bueno de hace dos días no de hace dos capítulos más bien vamos a ir por aquí no me jodas que esto es de puzzles vale esto que es no se puede vale guajajajaja tenemos acorralado de luego ahora no puedes hoy huir para de correr ahora tú eres nuestro que estás haciendo no es que os estáis asustando dice que son de la visa cultist y nos dicen que vamos a perder pues ellos eso que van a hacer eso es ir bien me explicó más vale cultista que antes tenía el pero pero y rojo pero ahora es azul saca un jorsi parejo si era como que como que sí pero no jojo sí jo vale en fin vale muertísimo en golpe y ahora es que es para otros creer que les pasa con los scrubs y ahora es que el líder tendrá la evolución de este el día pero ya de las dragas de creo que se llama ya verás pero por dos tiene que verlos si no lo tienes que está mal hecho el hack vale sube de nivel ya es que suben de nivel rápido no diré a ello los capítulos teníamos nivel 15 y ahora tenemos nivel 21 los dos vale muertísimo el gol fix de un golpe es que revienta este río y hasta fácil y sencillo para toda la familia vale cuando un lugar yo vale creo que se van el bar va a revolucionar que hubo a muchas veces ha mejor seleccionado esto es imposible y de no puede ocurrir radio vamos a salir de aquí acá dicen cada lugar lucario y reor lo también se va vale dice que ya vino para sólo para solamente para explorar vale bien bien de tim macwa de joven dice me evolucione dice que ha oído algo y no sé qué vale para que no hay nada más o saber para no se puede subir ahí así que vamos a subir por aquí a ver qué tal para ir una porque o el perfecto pero que no sea un motor vale el tac y aquí que habrá que un poco que no habrá un tiro bien interesante cuanto menos el tronado fake out que creo que sorpresa sí helping hand vale ver como no hay ningún compañero para hacerlo pues ha fallado obviamente y hemos ganado un poco más vale perfecto vamos por aquí vamos por el otro lado vale una super poción perfecto y ahora vamos por aquí vale otra hierba a ver qué pokemon nos sale por aquí a lo mejor hay algún pokemon interesante otro tirado bien como que no es interesante otra bala trueno y ya lo matamos como me invento los nombres de los ala que se es impresionante electros de electro es electro no es decir el bola eléctrica será pero no hay ningún ataque o si creo que no hay ningún ataque que se llama bola eléctrica es decir así que será ahora o tío o algo así digo yo la verdad que no conozco vamos un referente la verdad es que no conozco ningún ataque que sea que más cuando es más rápido es decir sí que conozco pero no no es esto parece ser 11 perdón vamos a ir por aquí estas ruinas interesante cuanto menos de anda mt una mt a ver qué es silver wind vale viento plata bueno no va pero bueno vamos a ir por aquí a ver qué tal una pokeball pero que no es pokeball vale no no es porque con chancho al charcoado y su preposición perfecto no sé que es charco al la verdad pero no vamos a ver qué hay aquí hierba vale sí cuando un calavero raro perfecto sólo haré a alguien cuando lo necesite y a ver aquí que hay un youtube que dañe youtube también venga adiós tenemos por aquí vale y salimos de la cueva minuto casi 7 vídeo 658 por ahí ahora más de un segundo y vamos a seguir por aquí que antes nos interrumpían en el paso y vamos a ver qué porque no nos ha de ahora guau no la altura es un total chaval puto todo bail no mierda no lo puedo creer en serio soy tan retrasado mental no es o sea yo lo voy a buscar hasta que lo encuentre a mí da igual un buis el que pena tío se me ha ido la olla y le he hecho el electrobol a este sitio me podría haber hecho el electrobol pero como no tengo pp y justo se me acaban ahora los pp sabe si se me hubieran acabado antes podría haberlo pensado y no hacerlo así que puta mierda la clave ese ese todo todo él negativo manera gracias vamos a ver qué porque uno sale y otro azul marrillo en serio es decir porque siempre dentro de marrillo y marrillo no lo entiendo vale otro porque es bueno a ver otro marrillo en serio joder yo quiero un total yo quiero un total un total por favor a ver todo el total está yo madre mía para después de dar los intentos soldos me ha salido un total de cuícata espero no matarle por favor de lo pido por favor gracias vale no me mata ni de coña así que vamos a hacer de otro para dejarlo en amarillo ojo que me mata y vamos a hacer tiene una una pokéball un equipo por favor captura de por favor por tu papi por tu mami por toda tu familia por favor captura de todo el 3 vamos capturado bien vámonos hemos capturado un todo a él perfecto vamos a poner un nombre y lo vamos a llamar como lo vamos a llamar senpai 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 mierda no sé qué me pasa en este capítulo que estoy retarde lo he puesto dos mayúsculas no sé por qué se me ha ido la olla espero que haya un cambio a botes por algún lado y vamos a poner primero a senpai y luego pondremos a tj es decir cambiaremos a tj para que sube de nivel senpai más que nada vale vale minero minero tomás vale venga senpai creo que puedes con él ahora tengo un golpe me cago en vale bien perfecto vale así que no mata buena senpai buena como mola todo el chaval río río vale no voy a cambiar y ahora cambiaré ahora cambio tj venga para que suba también de nivel vale que no afecta perfectísimo le da sin querer perdón fight shadow sneak espero que le haga bastante daño por favor vale bien y ya está vale saca a roguenrola que contra este si que podría haberlo hecho mejor el toto de pero bueno vale perfecto mata muerto iba a decir matado ¿sabes? bueno que también está bien pero no sé queda un poco raro y un río nu que con twister ya estará que no me afecta niño perfecto vale tj ha ganado experiencia ve y senpai no me indigno espérate a lo mejor sale otro pokemon a lo sindaquil estaría bastante guay la verdad valería que me tocara mi pokemon favorito pero no no es el caso a ver que no es mi pokemon favorito porque en verdad es esta impresión pero bueno ya lo entendéis vale gracias por curarme vamos a seguir por aquí usted dígame que quiere pelear pues peleo vale tiene tres pokemon un pikachu ojo eh me la juego espérate voy a ver una cosa sumari quiero ver no se puede quería ver el ataque que tenía bite que es mordisco pero no se puede así que vamos a tirar de water gun me cago en todo buf vale water gun vale no le quito una mierda así que vamos a cambiar venga tj bueno río río vamos a atacar de río mejor no nos complicamos y vamos a curar allí arriba a a enfermera joy joder en serio quick attack vale bien baja mi ataque no pasa nada quick attack vale y otro porque no me quita me quito tres ps y otro quick attack y ya debería estar muertísimo efectivo wonder vale senpai gana 300 puntos de experiencia y sube a nivel 16 un que creon no vamos a cambiar más que nada porque creo porque quiero que río suba de nivel electro ball hostia ahora es de tipo eléctrico tío vale no lo maten ni coña me cago vayamos a hacer un quick attack sería lo más lógico vale ahora es de tipo normal ojo vale nada crítico encima y electro ball debería de matarlo vale perfecto perfectísimo y ahora vamos a seguir con para que saca gumi gumi vamos a sacar a tj que le haga un twister y ya está y lo tueste en fin ahí está uff vale bien me vas a absorber que no es muy efectivo y vamos a hacerle otro twister y ya está perfecto me he jugado un poco sacando uno de dragón contra otro de dragón pero bueno eso que tiene si no arriesgas no ganas vale vamos vamos por aquí y vamos a hablar con enfermera joy para que nos cure y vamos por aquí vale un save layer creo que tiene una evolución pero no vamos a capturar no me gusta la verdad es un poco como que no no sé no es bueno para el competitivo sí pero no no me atrae mucho no no sé es muy raro vale vamos a pelear contra este señor que se parece a vegeta de mayor porque siempre me salen porque siempre me salen pareados no entiendo decir rimas venga Jimmy saca Grimer y yo saco a mi vale no pasa nada con eso me quita 3 PS de nada bueno ahí me he quitado 5 y ahora le hago Water Khan que le quitaré 10 más o menos era un Zoruba hijo de puta vale y ahora un Bite eh lol vamos a cambiar de Pokémon pero pero lol no sé por qué pensaba que era súper eficaz siniestro contra siniestro así que mierda persecución me cago en su puta madre me cago en su puta madre tío joder me cago en Electroball venga a muerte ya está muerto venga 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 que me quiero curar jaja venga le doy Electroball será un Zoruba ah no no es un Zoruba vale no pasa nada porque tengo un Thundershock que también le mata y otro Electroball huepa no no se puede Electroball así que vamos a sacar a TJ mejor que vamos a sacar un Shadow Sneak sacar un Shadow Sneak what vale vale no pasa nada y vamos a hacer un Twister y seguramente lo matemos vale no Bone Clap así que no vale Missed Twister y muerto perfectísimo vale voy a ir a curar y ahora vuelvo vale ya vuelto de curar ya tengo mi Totara y vamos a seguir creo que voy a poner un Reperente porque no me gusta que me paren todo el tiempo los Pokémon una cosa este Sempai es nivel 16 la cosa es ¿por qué no me ha evolucionado? lo capturé a nivel 16 no tengo ni idea la verdad vale el Reperente que está aquí en teoría vale si usar perfecto salir salir ah Charcoal era en la Carbón no tenía ni idea vamos a ir por aquí a pelear contra este montañero en teoría tiene pinta de larga esta esta cueva un Tyrone madre mía es esta generación un fósil de sexta generación y Watergon madre mía no hice nada tío Bites venganza no me lo puedo creer vale no pasa nada cambiamos ATJ vale no afecta vamos que táctica por favor Chau Snake vale debería haber hecho eso antes de que nada y va a sacar un Kabuto Kabuto venga Ryu es de tipo roca agua si no voy mal así que yo creo que le afectará bastante y si no le afectará neutro un ataque de tipo eléctrico vale Electro Ball vale bien le afecta por dos y muertísimo vale what vale se tiene que ir por aquí por huevos vale bien y vamos por aquí vamos a pelear contra este niño bien hands hands up en fin contra Jolteon water gone no por favor me cago en su puta madre tío venga TJ revientaré Shadow Snake otra vez Shadow Snake porque no no pasa nada vale y ahora Twister ojo al Sun Attack vale gracias ¿qué? madre mía dale por favor gracias matalo gracias vale nivel 23 ya y saca Flareon vamos a cambiar podríamos haber sacado Senpai pero no y vamos a sacar a Ryu mejor así nos reímos más en fin Electro Ball vale no le quita casi nada joder con el Santa Attack tío Thunder Shock ojo con 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 y Electro Ball debería de matarle por favor por favor joder vale gracias gracias crítico encima what the fuck vale 901 de experiencia el último Vaporeon vale Vaporeon no vamos a cambiar y vamos a hacer un Electro Shot Electro Ball que no le debería de fallar vale así es lo mata un golpe no joder con el Santa Attack tío venga dale por favor gracias y muertísimo bueno chicos creo que lo voy a ir dejando aquí gracias por el vídeo comentario en los comentarios suscribos a mi canal si no lo estáis dale like si te ha gustado el vídeo compártelo de tus amigos para que me vean favoritos si te ha más que gustado hasta el siguiente vídeo adiós chau